Este proyecto se llama Smart Project Tiene que ver con el cambio climático, el manejo del agua, las temperaturas altas que ahora se están viendo bastante en la ciudad de Huaraz. Principalmente dar a conocer que existen estos problemas para que la gente se despierte y tenga conciencia. En la fotografía se ve, hay algunas en las que se demuestra que Huaraz es una ciudad que todavía no ha evolucionado tanto. Por ejemplo, Neil Zuckerman se fue a fotografiar Huaraz, específicamente a la laguna Palcacocha. Él justo eligió este lugar porque hace mucho tiempo hubo una inundación, un desborde de la laguna y vieron que había mucha falta de información para que la gente sepa por dónde evacuar o qué hacer en estas situaciones. Puesto que no hay sirenas para saber cuándo hay una inundación o por dónde ir, hacia dónde evacuar. Estamos aquí en el Coricancha, en el segundo piso en la sala 2. Esta muestra está desde hoy, que es 4 de febrero, hasta el 27 de marzo de este año. Gracias.